El Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, informó que mediante un sobrevuelo en las inmediaciones del volcán Popocatépetl se observó el domo número 80, con un diámetro de 250 metros, espesor estimado de 30 metros y volumen de 1.5 millones de metros cúbicos. En su reporte más reciente, precisó que el sobrevuelo se llevó a cabo con apoyo de la Secretaría de Marina, CEMAR, en tanto, a través de los sistemas de monitoreo, en las últimas 24 horas, se identificaron 46 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. También se registró un tren de exhalaciones de largo periodo acompañado de tremor con una duración de 1.441 minutos que comenzó a partir de las 14 y 27 horas del 20 de noviembre, y concluyó la víspera a las 16 y 7 horas. La fase intensa duró 790 minutos, esto es 13 horas, detalló el Cenapred al precisar que la víspera también se identificó un sismo volcán o tectónico con magnitud 2.6, así como 7 minutos de tremor armónico de baja amplitud. Durante la noche se observó incandescencia que aumentó al momento de algunos eventos, no obstante, el semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2.Recordó que con esta fase podría continuar la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de saniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, además de posibles flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Ante ello, pidió a la población no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, por el peligro de deslaves y flujos de lodo. A las autoridades locales, las llamó continuar con el rayo de seguridad de 12 kilómetros para evitar la presencia de personas no autorizadas en esa zona, y mantener el tránsito controlado entre Santiago Salitzintla y San Pedro Nezapa, vía paso de Cortés. Mientras que las autoridades de protección civil deberán mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos, y la población permanecer atenta a la información oficial que se difunda mediante los medios de comunicación o las redes oficiales. Sociedad se enferma los desplazados de la caravana pies cansados.